¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá Chegolay chicos, vengo con el nuevo evento de Square Dome, el Community Day o evento de la comunidad chicos, va a ser el día 8 de julio, el evento va a ser de 2 de la tarde a 5 de la tarde y es un día domingo para que todo el mundo que esté en la casa rascándose las pelotas así Puede atrapar sus pokémones, Squirtle van a aparecer durante 3 horas hasta por el ano, se van a aburrir de ver Squirtle durante un año porque van a ser tantos que no van a poder atraparlos nunca El motivo de este evento es para que ustedes evolucionen este puto Squirtle a un Blastoise en este periodo de 3 horas El que lo logre va a ser que ese Blastoise en especial tengan un MT o un movimiento especial para ese pokémon solamente que va a estar solamente en ese evento O sea, nadie más lo va a poder tener, solamente el huevón que lo evolucionó y se pasó las 3 horas pajeándose todo el rato Hasta que lo evolucionó, ok Ahora, en este momento no sabemos que MT o que movimiento especial es porque no lo han dicho y los putos hijos de perra de Ninantech no lo van a decir hasta el final del evento Así que se pueden ir comiéndoselo las pelotas si quieren saber que chucha de MT o movimiento especial nos van a dar Por otro lado, van a vender un pack especial para la gente que quiere gastar o derrochar dinero en ese evento Que va a hacer obviamente que el hijo de perra que lo compre tenga la posibilidad de evolucionar a su Squirtle lo más rápido putamente posible Porque ya sabemos que Nintendo o Ninantech quieren generar ingresos como los hijos de perra que son todo el puto fucking día Así que eso chicos, les venía a contar un poco de lo que venía en el Community Day de este 8 de Julio Así que ya saben, suscríbanse, chúpenlo y nos vemos en un próximo episodio